Oh Señor, cuantos son mis enemigos Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí Ya no hay para él salvación en Dios Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Yo me acosté y dormí y desperté Porque sólo tú me sustentabas No tener a diez millares de gentes Que pusieran sitio contra mí Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Hay lugar al pie de la cruz Para ti lo guardó Jesús Dios quiere darte el perdón, dale tu corazón, hay lugar al pie de la cruz, hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardo Jesús, quiere darte el perdón, dale tu corazón, hay lugar al pie de la cruz. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Ven de la mano de Dios, ven su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Ven de la mano de Dios, ven de la cruz. Ven de la mano de Dios, ven de la cruz. Ven de la cruz. Ven de la cruz. Ven de la cruz. Gracias por ver el video.